Voy a hacer un arco de obra vista y de medio punto con la ayuda de esta cimbra. Entonces para hacer la repartición de los ladrillos necesito saber la longitud de esta media circunferencia. Cojo la cinta bien tirante y me mide un metro cuarenta y cinco. Entonces los ladrillos lo haré con medios ladrillos y hacen cinco centímetros y me gusta darle como mínimo un centímetro de junta a la parte de abajo. Aquí están los cálculos hechos. Hemos dicho que hacía un metro cuarenta y cinco. Entonces metro cuarenta y cinco le quito un centímetro. Este centímetro lo resto porque al tomar las medidas empezaré por esta parte y por esta otra parte. Entonces la medida que me dé iré subiendo y aquí en medio es donde me queda la junta que es esta junta que es el centímetro que yo le resto de los ciento cuarenta y cinco. Entonces tengo ciento cuarenta y cuatro que es la medida de la media circunferencia y hago un cálculo aproximado de cinco. Tengo cinco centímetros del tocho más uno de la junta que son seis. Divido ciento cuarenta y cuatro por cero coma cero seis que son seis centímetros y me salen veinticuatro y veras. O sea, veinticuatro ladrillos puestos de esta forma. Ahora empezaré a repartir los ladrillos empezando a cero de aquí que serán seis, seis, doce, dieciocho, veinticuatro, treinta, y ya está. Con las cuadras me las pongo así mismo pegado a la cimbra y me hago las rayas correspondientes. y ya está. y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Bueno, ya está repartido, ya está la cimbra preparada para empezar a pasar la primera lluvia de los ladrillos. Aquí se podrá ver que siempre es importante ponerle una cuña en el apoyo para luego sea más fácil de sacarlo. Una en cada extremo. Al poner la cimbra la he puesto a 12 centímetros de la primera raya del ladrillo. Empiezo a poner los ladrillos poniéndole mortero. En este caso del M es sí de medio. La pasta bien repartida separándola de lo que es la cimbra porque si me queda algún grano de arena entre la cimbra y el ladrillo entonces me queda separado. También es conveniente colocar un regla vertical y el cordel para que nos dé la línea de lo que es la hilera que voy a pasar de ladrillos. Si se pusiera o si se pone también la cimbra bien pero es mejor un cordel que es lo que te da la referencia. La madera que se hace servir para saber la inclinación de los ladrillos es muy importante que tenga la misma anchura que lo que es el ladrillo. Si el ladrillo hace 5 la madera que haga 5. Ahora se puede ver como estoy colocando unos ripios, unos trocitos de obra a la junta más ancha porque cuando al poner el otro ladrillo encima y a ver más grueso entonces se puede aplastar y ya pierde la inclinación adecuada. Fijaros siempre que no se puede poner tampoco mortero así un poco muy deprisa porque es poco espacio y ahora es el principio y como de los ladrillos también están húmedos entonces no le cuesta más defraguar y para que se mantenga. Entonces poniéndole los trocitos de ripio atrás, como ahora se puede ver que estoy aguantando para que no se me aplaste tanto y aquí adelante hay que ir siguiendo lo que es la línea que hemos marcado antes con la escuadra, ni más arriba ni más abajo, hay que seguir la línea. Ahora aquí me varía un poco y la madera o la galga es la que me da la inclinación respectiva pero siempre procurando que la junta que quede igual, si se sigue la madera tiene que quedar igual y los ladrillos siempre procurar que estén limpios y las juntas, o sea bien tapadas los agujeros y pasándole la paleta porque entonces notas más cuando hay alguno que sobresale, aunque sea poco, se nota mucho. Fijaros que estoy tapando todos los agujeritos, apretándole con la punta de la paleta para que se aplaste y quede el mortero quede tupido. Me gusta siempre ir llevándolo todo bien limpio Ahora, hasta que deje de poner los ladrillos estos más verticales, va haciendo presión en lo que es en la esquina. Los arcos siempre hay que procurar empezar por cada lado, o sea, unos cuantos en una punta, otros cuantos en la otra y así irlo combinando y mientras tanto uno fragua y también porque así lo que es la cimbra queda trabada. Si la más cargo una parte sola, la cimbra podría resbalar hacia el lado opuesto. Y de esta manera pues queda sujeta a los dos extremos. Ahora me quedaba un poco separado el ladrillo, lo que es la cimbra, y lo he levantado para aplastar, si era un grano de arena o lo que sea, o arrastrarlo para abajo. Y siempre acostumbrarse a ponerlos desde arriba y ir arrastrando abajo porque así arrastra la pasta, la arrastra hacia abajo. Siempre también hay que ir poniendo la pasta y ensanfrenándola como se ve con la paleta, para que al poner el ladrillo no sobresalga tanto y se queda también más adentro, o sea, que es la manera de poderlo hacer para que no sobresalga tanto. Y al mismo poner y a poner con un poco de vista el mortero, de ponerlo un poco más cantidad a la parte más abierta, la parte de arriba o la parte de... sí, la parte de arriba. Y la parte de adelante tenemos la referencia de lo que es la línea y la parte de atrás es la que nos manda el listón. Que por eso es recomendable de que sea de la misma anchura que tiene, que haga el tocho. Y también iros rejuntando bien, como he dicho antes, y así mientras tanto va fraguando porque a la hora de limpiar ya está seco. Ahora ya, como he puesto los tres al otro lado, ahora pues continúo con la primera parte, la primera que hemos empezado, y ya ha fraguado un poquito. Pero todo con esto hay que ir con mucha precaución. Como se puede ver, con la punta de la paleta estoy retirando el mortero de la cimbra. También hay que procurar, cuando se pone el ladrillo, de que no esté escantillado. Siempre poniendo mucha atención en seguir la línea. Ahí se ve como estoy bien rejuntado. Ahora este mortero lo terminaré de apretar. Ya poniéndole ya casi al final. De todas maneras, al poner esos ladrillos hay que ir muy alerta, no empujar mucho, porque entonces es cuando te podrías llevar todo el arco por delante. O sea, podría desplazarlo. Aquí hay mucha precaución a la hora de cerrar un arco para evitar problemas, porque si hay algún error o lo vas subiendo un poco más avanzado o más atrás de la línea que está trazada en la cimbra, entonces te encuentras que se queda la junta, al final se queda más estrecha o más ancha. Ahora, aquí habéis visto que he picado un poquito, porque quizá ha estado avanzado, pero ya con la precaución de que a la hora de cerrar no tenga problemas. Ahora ya estoy también morderando el ladrillo, porque como que va derecho no puedo poner el mortero en la pieza que hay puesta como hacía al principio. Y también se ve, pues que a la misma medida que he ido avanzando con el arco, también he ido subiendo lo que es el cordero. También la cimbra hay que procurar que esté limpia, porque ya digo, si hay granitos, entonces sube un poco más y ya no queda bien dándole la forma de la curva del arco. Ahora, antes de poner la pieza de en medio, es bueno escogerla y presentarla. Por si hay que apretar un poco más o hay que repartir la junta, que marcando, como tenemos marcado, si hemos ido sacando bien las líneas, entonces tiene que quedar bien. Ahí lo estoy comprobando para ver si hay alguna diferencia de algo. Y ahí se pueden ver las dos líneas de las juntas, o sea, se ve el grueso del ladrillo en el centro y lo que es el grueso de la junta. Y nada más se puede poner mortero a una cara del ladrillo. Y la otra es cuestión de ponerlo con la paleta, bien ir apretándola, porque es importante que las juntas queden bien tupidas. Y aguantándolo con la mano, a no ser que se nos vaya para un lado. Ahora, repasando todos los juntas que hayan quedado más estrechas, perdón, que hayan quedado un poco vacías, pues es cuestión de ir poniéndole mortero, porque a la hora de pasarle la galga o el hierro para vaciar la junta, la encuentre llena y fuerte. Bien apretada, no se trata de poner el mortero y dejarlo, no, hay que apretarlo con la paleta. Ahora ya lo he limpiado con un trapo, limpia provisionalmente, o sea que ahora luego hay que hacer la limpieza general. Ahora con el clavo, la madera y un clavo, es la manera que rasparé la junta, vaciaré la junta. Y siempre de fuera para adentro. No se trata de empezar por el medio y tirar hacia la esquina, porque es cuando te llevas el mortero de la esquina y no queda fuerte. Y haciéndole de fuera para adentro, pues siempre queda más, queda tupido uno con el otro y no salta. Cuando ya está vacío, es bueno posarle un cepillo, y ese cepillo puede ser de cerdas de plástico o cerdas de metal. Y ponerlo un poco inclinado, porque lo que es el ladrillo, que se vea limpio también la zona que estaba ocupada por el mortero. El canto del ladrillo tiene que quedar limpio. Estas de aquí son las que faltan todavía de vaciar. Si aquí arriba continuara o continúa la pared, no haría falta vaciarlas. Pero de cara de que lo sepáis, de que si va visto, entonces es mejor también vaciarlas. Si ahora aquí ya no hubiese puesto lo que son las cuñas, entonces no hubiera podido sacar la cimbra, hubiera costado un montón. Algunas veces se ha olvidado de ponerlas y entonces es muy difícil. Tienes que romper un poco el ladrillo que sujeta la cimbra para poderla sacar. Y todo con esto a veces cuesta, que es lo que ocurrirá aquí, de que me costará un poco. Entonces pongo unos ladrillos abajo, porque al caer la cimbra no caiga de muy alto. Como he dicho, está un poco duro, cuesta un poco más, pero ya ha bajado. Si no llegábamos a poner los trozos hubiese bajado más, hubiese dado un golpe. Y ahora con mucha precaución, porque claro, el arco está suelto. Ya tenemos la cimbra fuera. Aquí, gracias a las cuñas que hemos puesto, pues que he puesto, entonces ha sido mucho más fácil de poderlo sacar. Fijaros nada más que si no hubiésemos puesto las cuñas, ya no hubiese ido bien. Ahora aquí ya está desencofrado y lo que ahora ya voy a hacer es también limpiarlo bien, que es lo principal, y lo hago con unas gotas de sal fumán, como se puede ver, y le quita todo el empañamiento que tiene. Aunque hay que ir con mucha precaución con la vista y hacer pocas cantidades. Ponerle una gota a limpiar uno o dos y otra vez, pero con mucha precaución de cara a la vista. Si no, es cuestión de ir bien previsto, de unas gafas ya especiales. Como se puede ver, nada más en cada gota que le pongo, pues hago uno o dos o máximo tres. Cambia mucho la obra vista, si se le puede dar un repaso con el sal fumán. Ya está el arco hecho. Le he puesto este fondo blanco para que destaque más. Y se puede ver con todas las juntas, con toda la precisión. ¿Qué es lo más importante? Cuando se ve un arco y ves que hay juntas más abiertas o más cerradas, la ventaja es que con la galga o con el listón que te marca la inclinación, entonces no te puedes perder. Pero si no lo preparas bien, sí. Ya está el trabajo finalizado. Bien. 화이 ocurre. No te vas. Primero, tensículo. No te vas. 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 Gracias por ver el video